Buenas, hoy venimos a hablarles sobre huertas comunitarias, seguridad alimentaria, siembra y manejo básico de cultivos. Somos de la Universidad de Costa Rica del TCU 607 Comero Orgánico. Mi nombre es Yailin Abarca. Y yo soy Jorge Mora. Bueno, estos últimos meses nos han servido para demostrar que la estabilidad a la cual acostumbramos fácilmente puede caer. Hoy la crisis sanitaria a la que fue asumido el país y el mundo con el COVID-19 ha expuesto a la fragilidad del sistema, incluso alimentario. Para reducir este impacto, así como otros futuros, una medida oportuna consiste en contar con el apoyo de la comunidad y construir entre todos un sistema agroecológico sostenible. Una huerta comunitaria, por ejemplo. La importancia de sembrar radica en la integración del conocimiento heredado de nuestros ancestros, gracias a esto se puede generar un espacio para mantener la soberanía alimentaria y construir una biodiversidad cultural. Antes de iniciar una huerta, es imprescindible tomar en cuenta algunos aspectos básicos para su manejo. Para esto es necesario tocar nuestro suelo, que nos permite diferenciar entre sus texturas, sea arenoso, arcilloso u otras características como su coloración, ya que estas propiedades nos permiten crear un plan de acción para prevenir problemas que puedan surgir en el tiempo y a su vez aprovechar las cualidades en beneficio de los cultivos. Una característica muy importante de conocer es la pendiente. Con esto podremos establecer la dirección de nuestras hileras, que deben ir de forma perpendicular a la pendiente, ya que el agua de la lluvia podría lavar y erosionar nuestro suelo. Además, para asegurar la calidad de nuestras plantas, es sumamente importante cuidar la integridad de sus raíces. Ellas son el cuello de la planta, por lo que es importante conocer bien la profundidad de nuestro suelo y aserciorarse que no se encuentre compactado. O que en sitios se puedan encontrar capas duras de suelo que impidan el crecimiento adecuado de nuestras raíces. Y con esto servir de parámetro para tomar en cuenta qué tipos de cultivos son los más idóneos para nuestro suelo. Se debe conocer la pedregosidad del terreno, ya que ésta puede afectar a la hora de labrar y preparar los surcos. Anteriormente se mencionó sobre las texturas del suelo. Estos son factores importantes en el drenaje que va a tener nuestra huerta, su facilidad también para inundarse. Por ello, aquel suelo que al momento de humedecer y hacer bolitas en nuestras manos, ese se mantiene como una plastilina, muy similar a una plastilina, por ser arcilloso en su mayoría, será probable que se llegue a inundar, por lo que será necesario establecer un sistema de drenaje para evitar este problema. Una medida consiste en colocar cultivos en camas o hileras por encima del nivel del suelo. Existen varias formas de construir las hileras y eso va a depender del tamaño de las plantas. Por ejemplo, cultivos como cebollino, lechuga, espinaca o albahaca. Los surcos pueden construirse con un metro de altura y 40 centímetros de ancho. Por otra parte, también están los lomillos. Estos son idóneos para sembrar cultivos como el pepino, el zapallo y el zoquini. En esta imagen presentada nos describe cómo se deben de hacer los lomillos, el cual debería tener una altura muy cercana a los 40 centímetros y una anchura aproximada de 20 centímetros en la punta. El viento puede dañar nuestras cosechas o quebrar los tallos de nuestras plantas. Además de esto, se pueden ver afectadas estructuras como invernaderos. Por eso es importante proteger nuestros cultivos con rompevientos, como árboles o arbustos, que pueden protegerlos al minimizar la velocidad y el impacto del viento. Otro aspecto muy importante consiste en observar detalladamente otras plantas que crezcan en nuestra huerta y que no fueron sembradas por nosotros, lo que conocemos como malezas. Es muy importante que esto, es muy normal que esto suceda y no todas son malas. Algunas presentan ventajas al servir de refugio y alimento para los polinizadores, como las abejas o las mariposas. Otras protegen los microorganismos que introducimos a la huerta al aplicar insumos o abonos orgánicos, así como ofrecer cobertura que impide la erosión de nuestro suelo al servir como manto. Sin embargo, ciertamente es vital la observación, ya que algunas sí pueden ser perjudiciales para nuestros cultivos al establecer una competencia con él y acaparar la luz del sol y los nutrientes. A la hora de preparar el terreno para la siembra se debe limpiar de las malezas, ya que estas podrían absorber los nutrientes o la luz necesaria para el almacen. Debemos tomar en cuenta que las plantas que vamos a sembrar se encuentran más frágiles que las malezas ya existentes. Algunos consejos para la siembra de semillas o el trasplante plántulas consisten en realizar la siembra en las primeras horas del día. Hay que cuidar nuestra integridad, nuestra piel y evitar exponernos a las horas más fuertes del sol, normalmente a las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Además también de que en este lapso las plantas al transplantarse pueden sufrir de un shock y pueden estresarse, no es recomendable. Es muy importante humedecer el suelo e incorporar el abono, así como respetar las distancias de siembra entre las plantas del cultivo que hayamos escogido. Para limpiar el terreno se puede choquear y los rastrojos pueden ser recolectados y almacenados para usar como cobertura seca o pueden ser incorporados al suelo durante la labranza. El laboreo manual de la siembra por medio de las palas. Sirve para descompactar y revolver los primeros 20 a 30 centímetros de la capa superficial del suelo. Durante este proceso se puede añadir e incorporar abono orgánico para dar mayor fertilidad a nuestro suelo. En esta imagen que tenemos podemos ver algunos tipos de cultivos de corto. Como se ha reflejado en ellas están describiendo la duración del ciclo en que vamos a tener la cosecha de ellos y también las distancias de siembra que hay que respetar entre estas para tratar de mantener los rendimientos y la calidad del fruto. Aquí les compartimos un tipo de cultivo que se puede realizar verticalmente. En este caso entran plantas como ayote, pepino, zapallo o chayotes, donde se pueden colocar estructuras de estacas o mallas que sirven de soporte para el crecimiento de la planta. Uno de los aspectos más importantes para tener frutos y plantas sanas es la nutrición. Una planta bien nutrida tiene mayor resistencia ante posibles enfermedades. Es sumamente importante mantener una nutrición equilibrada, rica en nutrientes para nuestros cultivos, pero no solo el reconocido NPK. Las plantas igual necesitan de otros elementos aunque menor cantidad para realizar sus funciones diarias y quizá por ello es que se les han prestado menos importancia, pero son indispensables para funciones como crecer y generar alimentos. Un fruto que no cuaje no siempre es por la falta del calcio, por ejemplo. Puede estar asociado más bien a un déficit de oro, perfectamente. Las diferencias de la nutrición pueden ser confundidas con plagas, pero son problemas abióticos. Esto quiere decir que son problemas causados por factores en vida. Para dar una solución a esto, se debe estudiar la etapa en que la planta se encuentra y cuáles son las necesidades. Por ejemplo, si la planta se encuentra en crecimiento, floración o crecimiento del fruto. Es súper importante que siempre tengamos en mente que cuando intentamos hacer una huerta orgánica, lo que buscamos es imitar lo máximo posible las regulaciones que ofrece el sistema modelo y cuál es la naturaleza. En él, las poblaciones de individuos se pueden controlar por sí solas, sin la necesidad de insumos químicos sintéticos. Como antes mencionamos, las herbences pueden aportar gran diversidad de depredadores a posibles plagas que puedan afectar nuestro cultivo. No todos los insectos que encontramos en la huerta pueden causar daño. Muchos de estos insectos pueden ser depredadores de otras plagas. Otros son indispensables para la polinización de nuestros cultivos. La experiencia que vamos generando ante la constante observación nos permitirá en el tiempo diferenciar el posible daño que tenemos en un cultivo. Ya son ocasionados por bacterias como la primera imagen de la izquierda a la derecha, como virus en la imagen central y hongos en la imagen de la derecha. Hay que tener presente que estas no son las únicas fuentes, hay otras también que son problemáticas. Puede ser el exceso de la exposición de luz o de sombra, el exceso o un déficit nutricional y también el exceso o escasez de agua, los cuales varían dependiendo de las condiciones de la huerta y el cultivo que tenemos. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que esta información sea valiosa para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.